Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo lo primero es daros las gracias a todas, porque no, vamos, es la primera marcha que hacemos, como ha dicho Paloma. Y es que muchísimas gracias por venir. No os preocupéis que el año que viene la haremos más grande, el recorrido será mejor, lo que vosotras me pidáis. Todo por la visibilidad. Bueno, nosotros que vamos a decir que desde la Concejalía vamos a seguir luchando, igual que se ha venido haciendo hasta ahora. La Asociación Española contra el Cáncer sabe que nos tiene ahí para lo que necesite. Y, ¿qué más deciros? Que vamos a luchar también por una prevención temprana, de lo que hemos estado hablando antes, y para que se nos enseñe a autoexplorarnos nosotras mismas, para que podamos detectar antes la enfermedad y para que la curación sea muchísimo menos agresiva. O sea que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir visibilizando esta enfermedad, que ya tenemos un 90% de curación, que es muy importante, y seguiremos trabajando en ello. O sea que por mi parte nada más, doy la palabra a Raquel López. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Muy brevemente, porque lo importante es la lectura del manifiesto que a continuación va a hacer la Asociación contra el Cáncer de Fuenlabrada, pero sí quería aprovechar la oportunidad de estar aquí esta mañana para sumarme a las palabras de agradecimiento que hacía la concejala de Salud, Raquel Carvajal, pero sobre todo para felicitar a la Asociación contra el Cáncer de Fuenlabrada por esta iniciativa, que aunque, como Paloma decía, se ha hecho en colaboración y con el apoyo del Ayuntamiento, sin el impulso, la fuerza y sin el estar ahí de la Asociación, pues no sería posible ni esta primera marcha ni todas las actividades que venís organizando durante todo el año. Entonces, es que muchísimas gracias a la Asociación, al compromiso de todas sus voluntarias y voluntarios, a la Junta Directiva, que siempre es muy importante el trabajo que se hace desde las juntas directivas para que los proyectos sigan teniendo impulso y se desarrollen en la ciudad, y muchísimas gracias, porque esta causa es muy importante. Lo decía también la concejala de Sanidad, es entre los tumores, entre el cáncer, que sufrimos las mujeres el más significativo a nivel cuantitativo, pero tiene un porcentaje muy importante de curación y de superación con una detección a tiempo, por eso es muy importante que las administraciones públicas apostemos por la investigación y por la detección precoz, y aquí tenéis la complicidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, junto con todas vosotras y vosotras, para seguir reivindicando y luchando en ese sentido. Muchísimas gracias, por supuesto, a todas las personas que os habéis sumado voluntariamente a esta primera marcha que ha tenido de rosa, de un rosa precioso, las calles de Fuenlabrada. Así es que muchas gracias, y como os ha emplazado la Presidenta, nos volveríamos a ver el año que viene doblando esfuerzos. Muchas gracias. Pues nada, como ha dicho, voy a leer un comunicado, que lo leemos en toda España, y deciros que aquí en Fuenlabrada llevamos 24 años trabajando, y yo creo que ha sido un éxito lo mucho o lo poco que hemos podido hacer la Junta, porque yo creo que somos reconocidas por todos los sitios. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, la Asociación Española contra el Cáncer refuerza su mensaje. Contigo damos la cara, donde la atención a pacientes y familiares, junto con la prevención, serán los principales protagonistas de la campaña. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres. En España se ha convertido en el segundo cáncer con mayor número de diagnósticos, con 33.000 casos nuevos en 2019. Tiene una tasa de supervivencia superior al 90 por ciento. Eso es muy importante, gracias a los avances en investigación, nuevos tratamientos y sobre todo la detención precoz, que permite detectar lesiones en fases muy iniciales, aumentando las posibilidades de curación. En el momento del diagnóstico del cáncer de mama y a lo largo de todo el proceso de enfermedad, es frecuente que la persona, la familia y el entorno tenga que adaptarse a diferentes cambios que en muchas ocasiones supongan un impacto en todos los ámbitos, emocional, personal, familiar, físico, laboral, económico, etcétera. En la Asociación Española contra el Cáncer, atendemos a los pacientes y familiares diagnosticados de este tipo de cáncer a través de nuestros profesionales de psicología y trabajo social de manera gratuita. Ayudas económicas, pisos y residencias. En Fuenlabrada contamos con dos sedes, una en la casa de la mujer y otra en el hospital, con un psicólogo que atiende a todos los enfermos y familiares. Para nosotros es tan importante, los enfermos como los familiares, porque los familiares también tienen que sufrir el impacto de esta enfermedad. Entonces, solamente deciros que contamos contigo, damos la cara. Es una actitud, es ponerse en la piel de los demás, es escuchar, atender y actuar. Muchas gracias.